Así es Marlon, televidentes, muy buenas tardes, los saludo desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, donde nos entregarán un reporte oficial de lo sucedido anoche en el sector de la 36 a la altura del barrio La Floresta, donde se registró un accidente múltiple y donde un hombre terminó con heridas de consideración. Está conmigo Rodolfo Urueta, él es oficial de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Buenas tardes oficial, cuéntele a la comunidad de Barranca Bermeja cómo sucedieron estos hechos. Bueno, muy buenas tardes, sí, nosotros como Autoridad de Tránsito tenemos los reportes de los incidentes ocurridos en las vías y en este caso hay un reporte de un accidente ocurrido en la Comuna 3, donde dos vehículos tipo motocicleta y un vehículo tractocamión colisionan y resulta lesionado una persona conductora de una de las motos. Bueno, oficial, ¿qué causas pudieron determinarse para que se registrara este accidente o todavía sigue siendo materia de investigación? Bueno, tenemos todavía materia de investigación, pero hay hipótesis que se pueden de pronto deducir sobre la ocurrencia del hecho en lo que tiene que ver con la conducción imprudente de las motocicletas, porque se presume que dos o tres motocicletas colisionan transitando en el mismo sentido y al colisionar pierden el control y una de las motos se va hacia el costado donde va pasando un vehículo tractocamión y es aplastada la motocicleta. Afortunadamente el conductor no alcanzó a quedar debajo del vehículo. ¿Qué conocimiento se tiene sobre el estado de salud de la persona, el hombre que resultó herido en este hecho? Bueno, ya fue atendido en la clínica correspondiente, parece ser que está fuera de peligro, pero de todas maneras tiene lesiones considerables, esperemos que no sean graves, para que todo culmine de manera satisfactoria para las partes. De todas maneras este es un proceso que se convierte en un proceso penal y tiene que la autoridad competente conocer del hecho, como es la Fiscalía General de la Nación, después que nosotros como investigadores documentales y del procedimiento de la diligencia del levantamiento del incidente, le llevemos la documentación o el expediente pertinente. Oficial, se conoció ayer un video donde se evidencia que un conductor de una motocicleta le arrebata el celular a un alférez de tránsito. ¿Qué decir sobre esto? Bueno, estos con datos de irrespeto a la autoridad se presentan porque muchos de los conductores, especialmente de vehículos tipo motocicleta, desconocen la norma o no respetan la norma. En este caso, parece ser que un vehículo se encontraba mal estacionado y el conductor no se encontraba en el lugar de los hechos. Al llegar la autoridad pertinente con su equipo de trabajo, el grupo de operativo del espacio público, encuentran este vehículo mal parqueado y posteriormente llega el conductor de forma airada, pretendiendo que no se le puede, digamos, requerir porque él está parqueado. Pero desconoce que cuando un vehículo está parqueado o estacionado en zona pública, es pertinente que la autoridad de tránsito tome los correctivos correspondientes y haga el requerimiento al poseedor o al tenedor del vehículo que lo dejó ahí en ese lugar. Por ese motivo es que se le pide la documentación. Primero, para corroborar que es el propietario o poseedor del vehículo. Y segundo, para poder hacer el procedimiento correspondiente a la infracción, a las normas de tránsito, el mal parqueo y, si es del caso, inmovilizarlo. Oficial, muchas gracias. Pues son las declaraciones del oficial Rodolfo Urueta, oficial de tránsito de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, sobre lo sucedido anoche en el sector de la 36, un accidente múltiple y también el video que se conoció a través de redes sociales. Esto es todo por el momento. Compañeros, si ustedes tienen más información en estudio, con la cámara de Libardo Rueda informó para Enlace Noticias, y a Jaira Porras.